La reina de Madrid Este pueblo de Madrid que te venera Los chulacos que te vienen a cantar Por ser tú la más castigada en el valor Paloma, Paloma Por ser tú la más castigada en su locura Paloma, Paloma Por fin nuestro dolor por la vida no vivirá La reina de Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!